Muy buenos días queridos estudiantes, desde esta nueva unidad vamos a analizar lo que es el principio de igualdad de oportunidades. ¿Qué significa esto? Que todos los seres humanos tenemos las mismas oportunidades para trabajo, para estudio, ser aceptados con nuestras creencias religiosas, políticas, seamos del color de la raza que nosotros seamos. Nadie nos puede discriminar en ningún ámbito de nuestra vida. Eso es lo que vamos a analizar en este tema. ¿Sí? Debemos recordar pues que este principio de igualdad es un pilar fundamental en los estados democráticos. Yo les voy a pasar algunos videos para que usted pueda comprender mucho mejor sobre este tema. Y aquí está. Bueno, vamos a empezar con este video sobre hombres y mujeres diferentes pero iguales en derecha. ¿Cuántas veces has escuchado, los hombres son más fríos o insensibles pero más fuertes? O, las mujeres son más nobles pero muy sensibles. Mensajes de este tipo son la base de un sistema de valores y creencias sobre el que construimos nuestras identidades como mujeres y hombres. El modelo de sociedad se transmite de generación en generación mediante lo que llamamos proceso de socialización en el que las personas asimilan y hacen suyo los elementos culturales y sociales que favorecen y garantizan la adaptación e integración en la sociedad. Este proceso de socialización es distinto según el sexo de las personas, asignando modelos diferentes para las mujeres y los hombres en función de lo tradicionalmente establecido para unos y otras. El conjunto de cualidades y características psicológicas y físicas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres constituye lo que se llama estereotipos de género, que son como etiquetas que nos asignan al nacer. Por ejemplo, las mujeres son más sensibles que los hombres, los hombres son más duros que las mujeres. Estos estereotipos impulsan a las personas a desempeñar tareas y funciones, así como a tener comportamientos considerados propios de hombres o mujeres, por el simple hecho de pertenecer a uno u otro sexo. Es lo que llamamos roles de género, que por ejemplo, nos hace ver como sorprendente que el hombre solicita un permiso laboral para cuidar a su hija o hijo, recién nacido, en lugar de la mujer. ¿Cuántas mujeres son directoras de empresas multinacionales, presidentas de gobierno de un país, premios Nobel o investigadoras con alto reconocimiento? La igualdad de derechos entre mujeres y hombres está reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo primero constitucional, se señala el principio de igualdad de todos los seres humanos. Asimismo, el artículo cuarto, párrafo primero, establece la igualdad entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, en alguna ocasión al postularte a un puesto de trabajo, no has sido seleccionada aún sabiendo que tu perfil se adaptaba a la demanda, y aunque no lo puedas demostrar, tú sabes que el hecho de una posible maternidad, tener hijas o hijos menores, o el simple hecho de estar casada, sea sobreentendido para que tu disponibilidad sea menor y tu ausentismo mayor. La igualdad de género es la capacidad legal, social y política de las mujeres y hombres para movilizar y gestionar todo tipo de recursos en condiciones igualitarias. También se le ha llamado igualdad de derecho e igualdad de hecho, porque la sola promulgación de la igualdad legal no basta para cambiar las costumbres y estructuras de la desigualdad. Para corregir el desequilibrio entre la igualdad legal y la igualdad real, surge el concepto igualdad de oportunidades y el de equidad de género. Es importante señalar que equidad suele utilizarse como sinónimo de igualdad, pero existen diferencias entre ambos conceptos. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres significa garantizar que ambos puedan participar en diferentes esferas, como la económica, política, participación social, toma de decisiones, entre otras, y actividades como la educación, formación y empleo, sobre bases de igualdad. El término equidad hace hincapié en las diferencias existentes entre las personas y sus diferentes posiciones en la sociedad y las que tienen en cuenta a la hora de abordar estrategias para alcanzar la igualdad de oportunidades. La equidad de género significa alcanzar la igualdad manteniendo el reconocimiento de la diferencia. Equidad es el reconocimiento de la diversidad sin que ésta sea la causa de ninguna discriminación. Y como ustedes vieron, chicos, aquí está una parte de este tema sobre la equidad de género. Saben perfectamente que aunque ya con el pasar del tiempo ya vemos un cambio bastante, podríamos decir en la actualidad ya mujeres que ocupan cargos altos, están en la política, diferentes situaciones laborales. Pero aún tenemos que erradicar algunas cosas como el machismo que todavía predomina aquí en nuestro país, podríamos decir. Bueno, vamos a analizar otro de los temas que están dentro de este estudio, que es sobre la educación. Todos somos diferentes, pero todos tenemos derecho a la educación. ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar una pequeña reflexión con una niña cantando, ¿no? Si no puedes oír, ver o caminar, hay obstáculos que pueden fastidiar, coches para aparcados, sonidos de accidentes, pueden ocasionar más de un accidente. Si no dejas obstáculos en la taquera, podrás pasar por donde quiera, sea cual sea nuestra diferencia, facilitemos la convivencia. Y así te cuesta estudiar, y a veces aprender, con un poco de ayuda lo podrás hacer. ¡Hola! Si en un momento necesitas apoyo, dices en corte, no es ningún rollo. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía, Andalucía al Máximo. ¡Gracias! 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 Ok. Hemos visto acá este tema sobre la educación inclusiva. ¿Sí? Y también, aquí, algo sobre la religión. Bueno, esto lo vamos a analizar de esta manera, sobre la religión. Recuerde que tenemos un derecho de culto, cada uno de nosotros podemos elegir qué es lo que vamos a creer, si somos católicos, si somos cristianos, evangélicos, etcétera. De eso se trata. También tenemos el principio de igualdad en el ámbito económico. Recuerde que, a nivel mundial, siempre existe esta desigualdad económica. Siempre hay las personas, la gente más pobre, más vulnerable y, pues, pocas personas o grupos de personas que, de alguna manera, tienen una economía muy alta. Y los estados de cada país deben encargarse, pues, de distribuir esta riqueza de manera equitativa, justamente viendo quiénes más necesitan. Bueno, aquí tenemos, pues, diferentes temas que lo vamos a analizar en la siguiente clase. ¿Sí? Y también acerca del endeudamiento familiar, pues, una vez que hablamos de la cuestión económica y cada familia cómo distribuye su economía y sus ingresos económicos. ¿Sí? El endeudamiento que a veces existe en la familia para poder lograr adquirir ciertas cosas. Y, pues, de alguna manera lo que puede afectar. Espero que haya estado claro, chicos, los temas que hemos visto sobre el principio de igualdad. ¿Sí? El principio de igualdad ha ejemplificado en varios ámbitos. ¿Sí? En nuestra realidad ecuatoriana, como vieron en los videos, tenemos, pues, de la educación, de la equidad de género y, pues, lo que hablé rápidamente sobre lo religioso. Y no religioso y político también. Recuerde que también tenemos, somos libres de tener nuestro, nuestro partido político al cual seguimos, ¿no? Nuestro ideal, nuestra ideología política también. Bueno, como les dije, vamos a revisar estos temas en nuestra próxima clase. De aquí nos vemos el día viernes en la clase Zoom. Les pido, por favor, revisar estos temas que están en estas páginas, páginas 170, 171, 172, 173, ¿sí? Y, pues, me gustaría escucharles a ustedes, como siempre, sus criterios sobre estos temas, por favor. Nos vemos, entonces, el siguiente viernes en nuestra clase Zoom, en la cual analizaremos. Y, si hay preguntas relacionadas a lo que vimos en este momento, pues, me lo hacen saber para aclararlas en ese momento. Gracias, chicos. Que tengan un buen día.